Que haré lejos de ti, prendo el alma Sin mentes, sin oírte, y sin amarte Algo estante intentaré, por no olvidarte Porque es un imposible nuestro amor Como quitar el río a las estrellas Como impedir que corra el ancho del río Como ya descubre el pecho mío Como borraré mi alma esta pasión No te cuentes, Paulita No te cuentes, Paulita No te cuentes, Paulita No te cuentes, Paulita Mi corazón me dice, ya no puedo No puedo mis angustias soportar Como quitar el río a las estrellas Como impedir que corra el ancho del río Como impedir que corra el pecho mío Como borraré mi alma esta pasión Como Toca No te cuentes, Paulita Mi corazón me dice, ya no puedo Soltitel ¿Has por marzo de cualquier